Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos o vuelvo por aquí? Joder, 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 joder Por aquí ¿Hombre? ¿Esto lo puedo dar así? ¿En serio? ¿Te has cargado un candado? No me lo creo Te has cargado un candado puñetazos, tío Eres lo máximo, tío Eres mi ídolo Castellanos Eres mi puto ídolo Dame balas Aquí no hay nada Un battle asqueroso No te cierres Aquí no hay nada Es que ni me voy a molestar en entrar Pero me gusta reventar candados ¿Para qué voy a decir que no? Vale, tenemos otra llavecita Ya te has cansado ¡Aguanta! ¡Ya llego! Uy, esa voz es diferente, ¿eh? ¡Uy! ¡Te tiras así tan pancho! Punto de control ¿Dónde se han tirado? Y te tiras así tan pancho Me cago en la puta Me cago en la puta Y aquí hay Si aquí no hay Aquí no hay salida Joder, joder No había visto lo que hay aquí Vale, una grieta Que poco me gustan estas grietas Venga, hombre Si la había Ahí está Muertos los dos No me jodáis, hombre Encima no me dais nada Vale Vanotes La pieza es para Moco verde Guay, todavía estoy pensando en todo el puto moco verde Que he desperdiciado O sea, que no he cogido al momento No pienso ir a correr ¿Eh? Venga Que puto asco ¿Te tenías que meter por aquí? ¿La voz es diferente? ¿Me da a mí? Espera, que creo que aquí hay Moco verde Sí, por supuesto Vale Vale Esto me viene de fábula No cierres Ahora que tengo varotes Voy a ver si construyo Tengo tres Tres ¿De este puedo construir uno? Perfectísimo Perfectísimo Lo que voy es súper chungo Ahora que veo De ¿Cuánto voy de estos? Vale Pues una jeringuilla No sé por qué me da Que voy a quemaros Paso de tu puta cara Vale Vale, por aquí había algo Que podía pillar Que he visto Que podía pillar Balas Sebastián Iros a tomar viento Hombre ¿Estáis los dos bien? Estamos bien Solo unos rasguños Estamos bien Que de puta madre, ¿no? Recarga No te puedo hacer nada Si no hubieses venido Parece que la puerta está cerrada Por el otro lado Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Bien Que valientes En plan un charter De esto me encanta Hostia Hostia Me cago en la puta Y ahora la otra ¿Dónde coño está? Sigamos así Ah, mira Muy bien Abres por aquí Muy bien Ganzúa Eres una chica Muy práctica, ¿eh? Hasta te puedo atravesar Por en medio Y a todo esto El quinquete este No se ha roto Es lo más divertido De todo Me alegro De que estéis bien Es raro ¿Por qué te capturan En lugar de matarte Directamente? El tipo pensó Que no era peligrosa ¿Él? Ya empezamos Hostia Hostia ¡Hombre! No me jodas Esto lo puedo abrir No Guardemos la partida Muy bien Detectives Detectives Sebastián Castellanos Y Mayra Hanson Nos encantaría Que nos acompañaréis Para celebrar nuestra boda El sábado 17 de septiembre De 2005 A las 12 y media Hotel de Veranda Crimson Después de la ceremonia Habrá una recepción Voy a ir a guardar Directamente a la partida Porque por los Poco verde que tengo Sebastián Se le ha olvidado algo Pues sí Un montón de cosas Fernando Cabrera Paciente huido Del hospital psiquiátrico Beacon Está muy enfermo Y necesita supervisión Constante Mira que hay periódico Encuentra al feligres Desaparecido En un hospital psiquiático Los acusaciones Son indignantes Después de 8 años Desaparecido Fernando Cabrera Que es el que está Desaparecido En el papelito Es encontrado En el hospital psiquiático De Beacon Y asegura que la congregación Era una secta Pues nada Pues nada Este no Este de aquí Este de aquí Cancela No, no quiero guardar más Ya hemos guardado la partida Ya Lo haremos más adelante Lo de Lo de Lo de Subir de nivel Las cosas Porque realmente Creo que tengo 3.000 Para 3.000 No voy a gastarlo Malamente Apaga la luz Aunque voy armado Te voy a quemar ¿Por qué? Porque sí Ahí estamos Hostia Como me gusta De un tiraco Reventarles El puto cráneo ¿Eh? Guau Lo encuentro Un estimulante Si con 3.900 Ya me diréis A mí ¿Qué hago? Cerillas Perfecto ¡Hostia! Hostia Las trampitas Hay que estar muy Que últimamente No voy mirando Las trampas Pero Pero hay trampas Tres balas Vale 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 ¿En serio ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? ¿En serio? ¿Tú otra vez? No me jodas Qué mal rollo de tía Me cago en su puta madre Tío Tiene que aparecer Tiene que aparecer Siempre así Me cago en su puta madre Por Dios Qué mal lo llevo ¡Hombre! Hostia Pues aquí Ahí estás A la primera ¿Y te has tenido Que quedar ahí Enganchado? Pues nada Tira la cabeza Gastando balas Dame los virotes Porque no sé Porque me da Vale Aquí hay enemigo Me cago en tu puta madre Hostia Esto, esto Quémate 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 Ahí estás Tengo una de esto Ven aquí Ven aquí Puta Que esto te quema Mierda Estás aquí Vale Aquí hay otro bidón Otro puto bidón Qué mal lo llevo Con esta puta tía Me cago en la puta Estás aquí Oh, 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 oh Sube, 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 sube Sube, sube, sube Revivando la llama ¿La ha matado ya? Buah 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 Menos mal Esta vez Ha sido Corta Y si no tenía aquí La llamita esta Vámonos Vámonos Estoy hasta la polla ya ¿Eh? La habré matado ya ¿No? ¿Qué ha pasado aquí? No, no, cógelo, cógelo De sinestesia Es Leslie Y en mis propias narices Increíble Claro, por eso va buscando a Leslie Rubik, eres un poco hijo de puta, ¿eh? Hostia Esto es lo que he visto antes ¡Qué cojones! Vale ¡Qué mal rollo! ¿Y esto se va a mover? ¿Y esto se va a mover? ¿Qué es eso? Vale ¿Estás quitando los putos cables? Venga, hombre No me jodas Buah ¿Qué ha pasado aquí, tío? Eso No me acabo de enterar de nada Hemos terminado el episodio 5 Sí, por favor Yo creo que lo voy a dejar por aquí Por ahora Creo que esta tarde seguiré jugando Es domingo por la mañana Domingo día 9 Y la verdad Como tenía el día libre Que hoy no he tenido que trabajar Pues Pues he querido hacer la partidita Antes de salir A ir a comer Como es domingo y tengo libre Me iré a comer por ahí Así que me lo voy a dejar por ahora Me lo he pasado muy bien Me gustó más el otro episodio La verdad Me gustó bastante más el otro episodio Pero este también está cojonudísimo ¿Para qué voy a mentir? Gente Muchísimas gracias por todo Muchísimas gracias por este apoyo a la serie Sé que por ahora no sois muchos Pero Pero os doy muchísimas gracias por apoyar a esta serie Por haberla compartido Muchos la habéis compartido Por esos likes Por esos comentarios Por favor Muchísimas gracias Si todavía no habéis suscrito al canal ¿Qué esperáis? Hacerlo Y tendréis juegos Y me veréis aquí Pues más jodido con este tipo de juegos Así que Que nada Un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adolescentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!